El Señor los bendiga en este día maravilloso, es una bendición nuevamente el poder estar frente a ustedes a través de estos medios que el Señor nos permite el poder llegar hacia sus hogares. Hermanos, qué bendición volvernos nuevamente a ver a través de este medio y tengo la bendición de compartir unos versos con la palabra, recordarles aquellas cosas que ya de antemano usted ha escuchado y volvérselas a recordar porque creemos que esta palabra constantemente sigue hablando a nuestra vida. Antes de empezar quiero orar un momento y pedirle la dirección al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos ilumine y que esta palabra llegue a su corazón. Amante Dios y Padre eterno que estás en gloria, te damos gracias bendito Señor porque nos permites una vez más poder acercarnos al trono de tu gracia. Gracias bendito Señor por la oportunidad que esta palabra siga llegando Señor a los diferentes hogares de nuestros hermanos, aquellos benditos que anhelan estar cerca de ti, aquellos Padre celestial que están deseosos, benditos Señor de volver a reunirse Señor. Gracias porque sabemos que cada día tus misericordias son nuevas Padre celestial. En este hermoso día Señor te damos la honra y la gloria y permite Padre celestial que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine y que todo Señor eterno a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Pues hermanos en esta hermosa oportunidad usted conoce las diferentes áreas han tenido la oportunidad, la bendición de poder compartir diferentes temas y hace algunos días pues el hermano encargado de servidores tuvo la oportunidad de compartir un tema con respecto al servicio y de la misma manera también a mí se me ha dado la oportunidad en esta oportunidad en esta ocasión de seguirles compartiendo algo más con respecto al servicio y créanme hermanos de que durante todo lo que está aconteciendo nos ponemos a pensar por un momento ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy? Muchos nos hemos encerrado, muchos le digo con todo mi corazón nos hemos acomodado espiritualmente, nos hemos acomodado a las cosas que están sucediendo el temor, el temor ha venido muchas veces, la duda, pero en esta oportunidad hermano yo quiero animarlo bendecirlo en el nombre de Jesús y poder decirle con todo mi corazón de que hay una recompensa, hay una herencia, hay un galardón, hay una corona que está preparado para aquellos que aman al Señor, para aquellos que buscan al Señor, para aquellos que se esfuerzan cada día en buscar al Señor entonces Dios ponía esto en mi corazón y animarlo hermano y decirle de que Dios no se queda con nada todo lo que nosotros hacemos acá en el cuerpo de Cristo tiene su recompensa y precisamente hoy que ya no tenemos la oportunidad durante estos días que hemos estado en cuarentena y ya no hemos podido reunirnos ya no hemos estado acá sirviendo en la casa del Señor entonces venía algo a mi corazón y decirle hermano que muy pronto, muy pronto vamos nuevamente a reunirnos y juntos poder dar ese servicio que se nos ha sido enseñado en la casa del Señor con respecto al servicio con excelencia aquel que se deleitaba en el Señor, aquel que se deleitaba en servir al Señor se gozaba estar en la casa del Señor sirviendo al Señor primeramente sirviendo a una cobertura ministerial en este caso tenemos a un apóstol que el Señor ha levantado en esta casa y de la misma manera poder servir a nuestros hermanos entonces quiero empezar con esto hermanos recompensa del servidor todos aquellos desde el día en que conocimos al Señor hay algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón todo lo que hacemos en el servicio al Señor y en esta casa lo hacemos por amor somos siervos por amor y esta es la palabra viendo en el diccionario común la palabra servidor dice que servidor o servidora es una persona que está al servicio de algo real un diccionario que encontré dice servidor de Dios persona fiel que acata sus mandamientos y sigue el camino del Señor de ese cuenta hermano de acuerdo a este diccionario el servidor de Dios persona fiel que acata sus mandamientos y sigue el camino del Señor vuelvo nuevamente a recordarles que nuestro servicio es por amor y es una persona fiel yo sé que muchos son los llamados poco los escogidos pero aún son poco más los fieles pero hay fieles hay hermanos hay hermanos fieles en todas las iglesias hay hermanos que han mantenido su fidelidad al Señor su fidelidad al siervo que los cubre y han permanecido esperando ansiosos el poder nuevamente servir al Señor y ahí en su hogar con su familia han guardado los mandamientos y siguen el camino de nuestro bendito Señor punto siguiente me encontré esta palabra preciosa en el primer libro de Reyes y recuerda hermano hermana lo que comparto al principio hay una recompensa de parte del Señor primer libro de Reyes capítulo 8 versículo 22 dice luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo Jehová Dios de Israel no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón la promesa de Dios oiga lo que dice el Rey Salomón después que él estaba dedicando la casa del Señor en aquel entonces el versículo 23 Jehová Dios de Israel no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón que maravilloso hermano es poder andar delante del Señor no importa donde nosotros estemos ahí está el Señor y hay oiga bien hay una recompensa hay un galardón hay una misericordia hermano que nos guarda hay una misericordia que se extiende de acuerdo a esta palabra que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos podemos decir siervos primarios llámese apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros pero también hay servidores hay siervos que se esfuerzan en servir al Señor que se esfuerzan cada día hermano y hermana por dar lo mejor para el Señor poder dar lo mejor para el hermano y en este caso a los hermanos que están pasando por alguna necesidad entonces siguiendo esta línea hay muchas palabras tanto en el hebreo como en el griego y dentro de ellas hay dos que sobresalen y esta es la palabra charat usted puede verlo en su pantalla y está la palabra diaconel y se da cuenta que los dos hablan con respecto al servicio servidor ser servido vea estas dos palabras búsquelo en su biblia y yo sé que el Señor va a estar hablando a su corazón a través hermano de estas bendiciones de parte del Señor como son estos diccionarios tanto el hebreo como el griego que nos llenan hermano y podemos darnos cuenta de como poder hacer un servicio al Señor aquellos que lo seguimos haciendo de una o de otra manera y ver como la palabra charat raíz primaria atender como servicio servil ahí lo coloque en rojo o en adoración figurativamente contribuir a administrar creado ministerio ministro servidor servir y sirviendo la palabra diaconeo ser servidor servir vea dentro de ella dice amigo administrar ministrar y servir quiero dejar ahí y pueda ver hermano como enriquece este diccionario a un servidor me llamó la atención y primero le coloque ahí la siguiente esta palabra cuando vi lo que decía atender como servicio nuevamente vi esta palabra servil y nosotros hemos cantado y yo me haré más vil me haré más vil pero en esta palabra dice servil y entonces fui a ver un poquito a un diccionario y me doy cuenta que servil es que pertenece o concierne a la servidumbre y a los siervos relacionados al servicio o sirviente vea que servil y de acuerdo a la palabra charat atender como servicio y hermanos para nosotros la bendición que tenemos del poder servir hermanos de poder dejar aquellas comunidades y hermanos y poder estar en un lugar tan especial tan maravilloso y dedicar nuestra vida al Señor recuerdo lo que menciona el apóstol Sergio nuestro apóstol también el apóstol Rubén dice él de que hay hermanos en la zona 5 doctores hermanos con una profesión que llegan a la iglesia allá en el casco de la zona 5 y no les importa la profesión que ellos tienen y dice que empiezan a servir lavar barras colocar recibidos de parte de nuestro bendito Dios gloria a Dios soy llena de gozo hermanos y para mí también el poder estar en esta oportunidad compartiéndoles esto continúo entonces hermano el servil quiere decir que pertenece concierne a la servidumbre y a los ciertos reconocer que sobre un alto siempre hay uno mucho más alto el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo entonces hermanos siguiendo se va a ver a donde voy Colosenses capítulo 3 versículo 23 el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosas y le dice hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo dése cuenta como le hablaba el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas hagan lo que hagan cualquier cosa hermano que hagamos en el Señor lo hagamos de buena gana si nos dicen que tenemos que limpiar mover esto hacer aquello visitar a alguien o ver que le está pasando aquel hermano hermano lo hagamos con gusto lo hagamos con alegría trabajen de buena gana hermanos porque dice el versículo 24 conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia ustedes sirven a Cristo el Señor se da cuenta que nosotros no le servimos a ningún hombre de acuerdo a la palabra del Señor acá dice conscientes hermano seamos conscientes si por alguna razón hermano el enemigo ha querido meterle cosas a su mente a su alma recuerde lo que la palabra del Señor dice conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia ustedes sirven a Cristo el Señor y si le estamos sirviendo a Cristo el Señor de que manera lo estamos haciendo de acuerdo al verso 23 lo estamos haciendo de buena gana o lo estamos haciendo a la fuerza si lo estamos haciendo a la fuerza ojo tengamos cuidado pero si lo estamos haciendo de buena gana deleitándonos en el servicio hermano allá arriba lo están tomando en cuenta gloria a Dios hermano se da cuenta que todo lo que hagamos hagan lo que hagan hagámoslo de buena gana si me dicen ahora te toca ir me voy con gozo si me dicen ahora ven me voy si algo hermano se nos es dado para compartir hermano es un deleite es un gozo y para mí en esta oportunidad poderles decir recordarles lo que dice la palabra del Señor es un deleite me gozo por ello continúo entonces dice la palabra del Señor y entro al tema Mateo capítulo 4 versículo 10 estas palabras lo habló nuestro Señor Jesucristo entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás nuestro bendito Señor le habla después que el enemigo llegó a tentarlo le dice vete escrito está en la palabra que al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás nadie entonces de acuerdo a esta palabra como nos ha sido enseñado acá a través de nuestra cobertura nadie puede servir sino antes es un adorador no podemos servir de buena gana con excelencia con calidad si antes primeramente no somos adoradores ve el orden que dice acá en la palabra al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás hay un servicio pero antes viene la adoración y qué lindo es adorar al Señor qué lindo es deleitarnos delante de la presencia del Señor porque cuando nos toque servir lo vamos a hacer con gozo con alegría le vamos a dar una sonrisa al hermano o a la hermana porque sabemos que estamos sirviendo al Señor y vea que la palabra servir de acuerdo a esta palabra es la treu y dice ministrar entre paréntesis a Dios rendir homenaje que una palabra que dice acá religión dice rendir servicio siervo y culto esta es la palabra servir vea de cómo se ministra se rinde un servicio hermanos al Señor primeramente y poder tener esa bendición maravillosa como estas palabras del diccionario griego nos amplían y sólo a Él servirás sólo a Él vas a rendir el servicio sólo a Él vamos a ministrar y le vamos a dar el honor que sólo a Él se lo merece entonces puedo ver siguiendo el verso la siguiente diapositiva que es el versículo 11 dice entonces el diablo lo deja y he aquí ángeles vinieron y les servían después de que nuestro Señor Jesucristo le dice a Satanás vete al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él servirás ahora dice entonces el diablo se fue y después que el diablo se fue el Señor lo reprenda dice que ángeles del Señor ángeles de Dios vinieron estuvieron con el Señor y le servían hermano cuando esta palabra diaconeo servir ser un servidor administrar ministrar hermano que era lo que hacían estos ángeles con el Señor que era lo que le daban fortalecían a nuestro Señor se había pasado 40 días 40 noches en el desierto entonces hermano esta ayuda bendita que venía de parte del Padre Celestial a fortalecer a nuestro Señor Jesucristo a que estaban hermanos servidores ángeles con Él lo atendieron hermano porque había hermano pasado esa prueba y nos enseña a nosotros ahora entonces que si podemos hacerlo y que si podemos servir al Señor Jesucristo nos da el ejemplo de que solamente a uno se debe adorar solamente a uno se debe servir y es a nuestro bendito Dios todopoderoso gloria a Dios entonces volviendo nuevamente veamos esta segunda parte galardón del que sirve y eso fue lo que el Señor ponía en mi corazón por un momento me puse a pensar y digo Señor hay un servicio hay una forma de servir con excelencia hay hermanos no solo acá en esta iglesia sino en diferentes partes del mundo que le están sirviendo al Señor truena llueve relampagueje esos hermanos están presentes entonces vino una palabra a mi corazón y es esta hay un galardón maravilloso maravilloso y este era el centro es el centro de la palabra que traigo para usted en esta en esta obra San Juan capítulo 12 versículo 26 si alguno me sirve vea como empieza el Señor si alguno me sirve y los versos que leímos antes cuando el Señor terminó la prueba le dice al enemigo vete porque al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás versículo siguiente volví a decirnos que ángeles vinieron y le servían ahora en el capítulo 12 que estamos viendo versículo 26 dice si alguno me sirve quienes sirvieron a nuestro Señor Jesucristo en el desierto ángeles de Dios y ahora nos dice a nosotros si alguno me sirve síganme queremos servir al Señor sigamos a él queremos servir a nuestro bendito Señor Jesucristo entonces hermano hay una palabra que dice en el Evangelio según San Mateo tome su cruz y sígame es lo que nos dice nuestro Señor si alguno quiere servir tome su cruz cada día y síganme pero ahora en esta palabra si alguno me sirve síganme quiere servir al Señor síguelo a él el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo y donde yo estoy allí también estará mi servidor si alguno si alguno me sirve el Padre lo honrará dése cuenta hermano de acuerdo a esta palabra si alguno me sirve síganme si alguno me sirve el Padre lo honrará si nosotros servimos a Cristo debemos seguirlo a él si nosotros seguimos servimos al Señor dice la palabra hay una honra preparado para aquel que sirve nuestro bendito Señor Jesucristo porque donde yo estoy ahí también estará mi servidor aquel servidor que lo hace de buena gana aquel servidor que se deleita sirviendo al Señor aquel que se despoja de todo y va en pos del llamamiento que un día nuestro bendito Señor nos hizo el galardón hermano hermana para aquel que sirve el galardón está preparado para aquel que hoy en día está ansioso esperando a que las puertas se abran para poder servir al cuerpo de Cristo aquel que hoy está sirviendo con gozo con alegría hermanos yo sé que todo este tiempo para muchos ha sido difícil para aquel que se deleitaba en la presencia del Señor sirviendo hermanos desde el día en que dijeron se suspenden las actividades las reuniones hermanos fue algo duro al principio estuve batallando fuertemente con eso en mi corazón y no entendía me costó hermano me costó yo decía cuando vamos a empezar será solamente una semana porque hay un anhelo en nuestro corazón y hermano cada vez que uno empieza a caminar a servir al Señor a tener aquellas experiencias maravillosas hermano uno quisiera tener más y que lindo es poder reunirnos congregarnos con los hermanos y hermano es una bendición preciosa pero a través de este medio hermano yo lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús yo bendigo su hogar hermano su familia aquellos hermanos que anhelan servir al Señor aquellos que su corazón hermano arde por servir a nuestro bendito Señor Jesucristo yo le quiero decir hermano tranquilo un momento hermano hay una esperanza hay una bendición de Dios nuestro apóstol el otro día hablaba con respecto a no se turbe vuestro corazón hermano esto va a pasar habrán muchos cambios y todo lo que se está escuchando podemos darnos cuenta hermano que algo grande viene pero a través de este medio la palabra está llegando hermano a diferentes lugares tal vez donde nunca se ha llegado a través de este medio hermano se está llegando ahora la palabra se está compartiendo está llegando a los hogares entonces quiero decirle hermano y hermana si alguno me sirve dice la palabra sígame y donde yo estoy ahí también estará mi servidor ahora le pregunto donde está nuestro señor jesucristo está a la derecha de dios padre intercediendo por todos nosotros por aquellos que le aman por aquellos que están ansiosos hermano de poder recibirlo hermano aquellos que han dispuesto su corazón y aquellos que tienen la esperanza hermano de que muy pronto vamos a ver a nuestro bendito señor en las nubes hay una confianza hermano hay una bendición preciosa de parte del señor y quiero decirle hermano hay un galardón para aquel que sirve hermanos y hoy por hoy no está sirviendo no te sientas mal no te sientas triste porque cuando muchos tuvieron la oportunidad y lo menospreciaron lo tuvieron en poco le dieron oportunidad a otras cosas cambiaron su prioridad ya no era el señor sino que pusieron otras cosas delante hoy por hoy se están lamentando hoy por hoy están diciendo hubiera hecho esto hubiera hecho aquello pero si usted hermano lo hizo con todo su corazón no le importó quizás llegó un poco tarde hermano pero se deleitó y tal vez le hicieron algunas caras no muy agradables por haber llegado tarde pero se esforzó ese día por poder servir en la casa del señor gócese porque hay una recompensa de parte de nuestro bendito señor si alguno me sirve dice nuestro señor jesucristo el padre lo honrará y si el padre hermano honra al hijo imagínese hermano que dios tan grande y poderoso el que tenemos que va a honrar aquellos que hoy en día hermano está en su corazón el poder servir al señor no puedo servir predicando no puedo seguir haciendo esto lo que ellos cosas que tal vez no alcanzo hacer pero el hecho de poder servir a nuestros hermanos de poder limpiar un vidrio de poder colocar una silla hermano algo el señor que pone en nuestro corazón lo vamos a hacer con gozo y con alegría hasta que cristo hermano venga por su amada iglesia bendito dios así es que esta palabra ahí también estará mi servidor usted sabe que me gozo cuando esta palabra bendita habla nuestro corazón ahí estará mi servidor diaconeo ayudando si alguno me sirve el padre lo honrará y donde yo estoy ahí también estará mi ayudante ahí estará mi servidor ahí estará el siervo ahí estará el mesero gloria a dios hermano dice a la mesa o en los otros quehaceres domésticos específicamente maestro cristiano y pastor de acuerdo a lo que dice esta palabra pero quiero un poquito más hay una versión en la siguiente diapositiva dice el mismo capítulo y el mismo versículo en la nueva biblia arcas fernández mire 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 su pantalla si alguien quiere servirme que me siga correrá la misma suerte que yo y todo lo que me sirva y todo el que me sirva será honrado por mi padre me llamó mucho la atención este verso esta versión precisamente si alguien quiere servirme que me siga correrá la misma suerte que yo y nuestro pastor y apóstol nos ha enseñado en esta casa lo que le pasó al cuerpo físico le va a pasar al cuerpo místico hoy en día muchos muchos están siendo hermanos maltratados en otros países incluso los están persiguiendo los están matando los están encarcelando ellos hermanos están corriendo la misma suerte de acuerdo a esta palabra de lo que el señor le pasó nosotros bendito Dios no hemos pasado por eso algunos menosprecios algunos desprecios algunas caras largas hemos recibido por allá o un ahí en la calle ahí va la aleluya ahí va el pandereta ahí va el creído tal vez le van decir por ahí pero hermanos hasta ese punto ha llegado otros posiblemente de acuerdo a una hermana que decía que cuando se convirtió al señor le cerraban la puerta y lo dejaron afuera pero se mantuvo creyendo creyendo y creyendo y Dios hizo la obra del esposo nosotros bendito Dios aquí estamos no hemos corrido con esa misma suerte pero dice la palabra y todo el que me sirva será honrado por mi padre voy aterrizando compresionando un poco la siguiente dice y era lo que le compartí al principio y donde yo estoy ahí también estará mi servidor y eso lo vemos en San Juan capítulo 14 versículo 3 y si voy y os preparo lugar vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté vosotros también estéis aquel que ama al Señor aquel que sirve al Señor hermano hay un lugar especial preparado para aquellos que aman al Señor para aquellos que buscan al Señor para aquellos hermano que están esperando en la promesa bendita de nuestro Señor Jesucristo ahí lo dejo pero volví nuevamente a ver la palabra que al principio le comenté que era la H 83 34 y ve hermano la diapositiva dice la bendición de estar junto al ministro le leí al principio el galardón del que sirve pero para mi hermano hermana es una bendición de parte del Señor la bendición de estar hermano junto a un siervo del Señor y hoy en día pues solo a través de los medios podemos ver a nuestras coberturas saludarlos y es una bendición preciosa pero éxodo capítulo 24 versículo 12 dice entonces Dios dijo a Moisés sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió el monte Josué su servidor veamos algo más la siguiente éxodo capítulo 33 versículo 11 dice y hablaba Dios a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero y él volvía al campamento donde estaba Moisés con Dios y él volvía al campamento pero oiga que hacía el ayudante pero vea hermano que era lo que hacía el servidor y por eso le digo la bendición de estar junto al ministro pero el joven Josué hijo de Nú su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo Josué el hijo de Nú el servidor de Moisés nunca se apartaba de en medio del tabernáculo el anhelo de un servidor de poder estar junto al ministro hermano es una bendición de parte del Señor nosotros que tenemos esta bendición maravillosa hoy hermano cuando uno ama al Señor cuando uno ama a sus coberturas hermano que bendición lo llaman a uno ni para acá que no va tranquilo y si hermano que puedo servirle necesito esto pero cuando no hay un acercamiento cuando hay algo que no está caminando bien como dice aquel dicho cuando hay algo que le vienen pisando hermano uno se da cuenta y muchas veces de lejos saluda a uno hermano o no ni hermano solo saluda la mano como que ya tuviera aquel corona y que de lejos ya no puede acercarse mas sin embargo este varón Josué el servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo siempre estaba hermano a la par del siervo Moisés hoy en día necesitamos de parte de nuestro señor el poder estar hermano apoyando al siervo de dios que la ha puesto en este lugar que bendición hermano y por eso la palabra ayudante sirviente siervo servidor Josué de acuerdo a esta palabra su servidor era alguien que atendía como un servidor alguien que atiende al ministro alguien que está junto al ministro alguien hermano que no tiene miedo de nada y se lo han de cuadrar pues gloria a Dios hizo algo malo pues lo van a poner en su lugar pero hermano es una bendición de acuerdo al ver esta figura de Josué siervo del Señor hermano que nos muestra que como este joven este servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo siempre hermano ahí quería estar en el tabernáculo muchos gloria a Dios en este tiempo hermano que bendición hay gente que haya estado haya estado constante constante uno los puede ver en la iglesia y gloria a Dios que bueno ya pronto nuevamente vamos a encontrarnos hermano y vamos a saludarnos nuevamente con esa bendición preciosa porque razón porque hermano anhelamos estar en la casa de Dios una cosa he demandado al Señor y esta buscaré que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura eso anhelaba el siervo David el rey de Israel el dulce cantor de Israel él anhelaba estar en la casa de Dios y este joven servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo su deleite era estar en el tabernáculo hermano su deleite de estar en la casa de Dios pues por qué razón porque en aquel entonces hermano ahí se manifestaba el Señor Dios todopoderoso ahí la gloria del Señor descendía y hermano esa gloria estaba reposando sobre el tabernáculo donde era el encuentro del Señor con su siervo Moisés y a este varón servidor llamado Josué le gustaba estar ahí en medio le gustaba permanecer en el tabernáculo y hermano eso es una bendición tan grande hermano y hermana que anhela estar en la casa del Señor que bendición de parte del Señor ah gloria a Dios y voy a déjenme leerle esto dice nuestro apóstol lo dejo tranquilo libro de Josué capítulo uno versículo uno aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Dios que Dios habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés y siervo oiga la palabra del Dios todopoderoso mi siervo Moisés ha muerto vea como le dice el Señor no empieza diciendo Moisés ha muerto sino le dice mi siervo mi servidor aquí dice trabajador mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel pero me llama la atención como le habla Dios a Josué diciéndole mi siervo era un servidor fiel era alguien hermano que estaba siempre atento a la voz del Señor era alguien hermano que siempre estaba al pendiente de todo lo que el Señor le decía se lo hacía trasladar al pueblo de Israel y le dice mi siervo Moisés ha muerto de qué manera hermano la palabra primaria de acuerdo a la H 56 47 dice trabajador trabajar en todo sentido Moisés iba al frente Moisés les compartía Moisés hacía todo en aquel entonces hasta que después levantaron aquellos 70 ancianos pero antes de eso el siervo de Dios y Dios bendiga nuestra cobertura yo bendigo al apóstol Rubén Pérez su amada esposa nuestra hermana Melvina que el día de ayer nos compartía la palabra también y ella decía algo que puedan decir lo demás que pueda decir esto que puedan decir aquello está bien pueda decirse pueda creerse o no pero lo importante la base que ella decía es la palabra de Dios la seguridad que todo hijo de Dios tiene es la palabra bendita de Dios quieres oír la voz del Señor hermano o hermana ahí está en la palabra 66 libros de la Biblia hermano en donde el Señor nos habla nos instruye nos consuela nos fortalece y te dice no temas yo estoy contigo aunque estés pasando este momento yo voy a estar contigo hermano porque el Señor de acuerdo a la palabra hay un galardón preparado hay una honra hermano para aquel que sirve y si Dios le dice después aquel varón que estuvo en el templo que estuvo en medio del tabernáculo aquel varón que no se apartaba de en medio sabía cómo se conducía el siervo Moisés cuando subía al monte cuando hablaba con el Señor cara a cara cuando descendía su rostro resplandecía eso había visto aquel servidor llamado Josué aquel siervo de Dios y ahora le dice ahora levántate y pasa este Jordán tú y este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel y lo hizo tal como había aprendido de su cobertura tal como lo había visto hermano a través del siervo Moisés gloria a Dios aleluya dejo algunas diapositivas y me tiro a la última a la última a la última hermano en otra oportunidad vamos a compartir la segunda parte gloria a Dios y sólo quiero leer lo que al principio le decía las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas y esta palabra hermano grábalo en su corazón atesora atesora esa palabra en su corazón yo quiero orar en esta hermosa hora por su vida por su familia yo sé yo sé que necesitamos la oración necesitamos el alimento espiritual la leche espiritual que constantemente podemos verlo en la palabra oír a través de nuestros pastores las transmisiones constantes y una bendición tan grande hermano es poder estar listos para ese momento que el Señor tiene preparado para nosotros hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia ustedes sirven a Cristo el Señor de acuerdo a la versión nueva versión internacional así es que hermano sigamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo sirviendo al ministro que el Señor ha puesto sobre nosotros y no poder decir sino que también sirviendo al hermano a la hermana habrán muchas necesidades hermano pero con la ayuda del Señor nosotros vamos a salir adelante es una bendición entonces para mí el poder hermano compartir estos versos de la palabra y decirle que todo lo que hagamos hagámoslo de buena gana como para el Señor quiero orar por usted en esta oportunidad y pedirle a nuestro bendito Señor que el Señor los siga fortaleciendo que el Señor los siga ayudando que los siga guardando como hasta ahora lo ha estado haciendo en medio de todo esto que está sucediendo hay un pueblo que ama al Señor hay un pueblo que busca al Señor y hay un pueblo hermano que está confiando en la promesa del Señor amante Dios y Padre Eterno que estás en gloria te damos gracias bendito Señor por esta bendición preciosa que tenemos gracias Padre Celestial porque de esta manera hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono tu gracia en esta hermosa hora Padre Celestial estoy levantando delante tu presencia Señor Eterno la vida de nuestras coberturas Padre Celestial la vida del apóstol Rubén Señor Eterno la vida de nuestra hermana en el Dina bendito Señor síguelos ayudando síguelos fortaleciendo bendito Señor Eterno en el nombre maravilloso de Jesús dale esa fuerza que ellos necesitan esa revelación de tu palabra bendito Señor y que la provisión espiritual como la provisión material Señor nunca les haga falta bendito Señor Eterno en el nombre maravilloso de Jesús Señor yo levanto la vida de cada hermano de cada hermana Señor Eterno delante de tu presencia bendito Señor allá donde llegan en estos medios Padre Celestial en esos hogares bendito Señor Eterno en el nombre poderoso de Jesús fortalece la vida de mis hermanos fortalece la vida de mis hermanas bendito Señor provee Padre Celestial conforme a tus riquezas en gloria bendito Señor Eterno aquellos bendito Rey amado que te han servido con gozo con gozo Señor aquellos que lo han hecho de buenas ganas Padre bendito como para ti maravilloso Señor Eterno guarda los Cristo de la gloria guarda la vida de mis hermanos bendito Señor Eterno fortalece los Padres Celestial trae la paz la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor Eterno y ángeles de Dios guarden a sus familias guarden sus vidas bendito Señor amado sean librados Padre Celestial de toda peste bendito Señor de todo COVID-19 Padre Celestial que se está Señor abalanzando sobre el mundo Cristo de la gloria pero hay una palabra poderosa hay una palabra fiel bendito Señor Eterno y que la mano poderosa de Dios está representada en los cinco ministerios guarden los hogares de tu pueblo guarden los hogares de tus hijos sean librados Padre Celestial y que la sangre preciosa Jesús Señor guarde sus hogares guarde la vida de sus hijos Padre Celestial y que juntos nuevamente podamos reunirnos bendito Señor para darte la gloria y la honra que solamente tú mereces bendito Señor gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios gloria a Dios que el Señor los siga bendiciendo en esta hora y siempre amén Música 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 ¡Gracias!